Y lo vamos a terminar explorando cuál es la relación estructura-actividad de este tipo de antibióticos de estructura explónica. ¿Cuál es la relación estructura-actividad de este tipo de antibióticos? En primer lugar, la posición 1, el primer nitrógeno que está conjugado en resonancia. Podemos colocar sustituyentes alquílicos, pero sustituyentes de tipo alifático, no ratificado, pequeños y no polares. Al decir no polares, queremos destacar inmediatamente que ahí rara vez ustedes van a ver un nitrógeno, un ácido carboxílico, un hidroxilo, un amino. Eso no se va a ver. Son sustituciones útiles las sustituciones pequeñas de tipo apolar. El sustituyente etilo en N1 se ha conservado en muchos agentes contemporáneos presentándose en algunos casos halogenados. Y cuando decimos halogenados, decimos en estricto rigor flúoro halogenado. ¿Por qué? Porque la inserción de otro halógeno implica un incremento drástico de la refractividad molar. No olviden que el flúor es el único átomo que se parece al hidrógeno en tamaño. Perfecto. Entonces, permítanme activar el destacador. Tienen que ser pequeños y no polares. Aparte de los alifáticos, también se han probado sustituciones cíclicas, como el ciclopropil. El primer fármaco en presentar este sustituyente fue ciprofloxacino, que de hecho el nombre cipro, de ciprofloxacino, viene de ciclopropil. Es una abreviatura escondida de ciclopropil. Se pueden acordar con ese nombre. Comparado con el calor floxacino, ese cambio, la inserción de un anillo ciclopropílico aumentó la potencia gram-negativa. Entonces, podemos decir que desde el punto de vista farmacológico, cambiar de una cadena etil a un anillo ciclopropil incrementa la potencia hacia gram-negativos. A partir de entonces, este motivo estructural pasó a ser un estándar por mucho tiempo en el desarrollo de análogos de quinolonas. ¿Es posible ciclar la estructura? Sí, por supuesto que podemos ciclar, y al ciclar tendríamos ya una quinolona tricíclica. Y no solamente eso, tendríamos una quinolona tricíclica con una rotación restringida del enlace que generaría un átomo o centro quiral. Y eso lo vamos a destacar inmediatamente. En la posición exo, o sea, en el carbono directamente conectado hacia afuera del nitrógeno, tendríamos un centro quiral. La pregunta es, ¿da lo mismo la estereoquímica que tenga el anillo en ese punto? No, no va a dar lo mismo. Se va a rigidizar la estructura, resultando en un significativo aumento en la actividad frente a gram-positivos, aunque la actividad gram-negativa no se vio afectada. Ok, aquí, cuidado, hay un pequeño error. Aquí debería decir, aunque la actividad gram-negativa no se vio afectada. Ahí debe decir, repito, la actividad gram-negativa no se vio afectada. La naturaleza del átomo enlazado al carbono 8 no es importante, ya que tantos derivados carbono, oxígeno y azufre han exhibido actividad significativa y la misma dependencia quiral. O sea, en otras palabras, podemos tener acá, en esta posición, átomos de oxígeno, de azufre, de carbono y la actividad va a ser la misma. Por eso que en el derivado anterior veíamos un derivado de tipo morfolino, o sea, con un oxígeno en esa posición. Aparte de la ciclación que genera el sistema tricíclico, se ha ensayado la inserción directa a la posición 1 de un anillo aromático, un sustituyente aromático, y resultó ser voluminoso y exitoso. Ejemplo, difloxacino y sarafloxacino presentan dos ejemplos que no alcanzaron a salir al mercado, muy probablemente por los problemas hematológicos que ya mencionábamos. La evidencia de un segundo átomo de flúor en el anillo aromático, como en tozu, floxacino, trova, floxacino, evidenció una mejora de la potencia contra gram-positivo y de la fármaco-cinética, ¿ok? Siendo esos dos últimos sí comercializados. Así que si hay un anillo que es límite en esta posición, en la posición 1, es el anillo aromático de benceno. Me refiero a límite en cuanto a tamaño. No van a tener ni naftaleno, ni antraceno, ni otro tipo de estructuras mucho más voluminosas. Y ahí lo tenemos. Dos ejemplos, tozu floxacino y trova floxacino, donde podemos apreciar dos anillos de benceno difluorados, pero no olvidar que el flúor es similar al hidrógeno en tamaño. No aportan a la reflectividad molar, sino todo por el contrario. Reducen la reflectividad molar porque son átomos duros electrónicamente hablando. Y aquí tenemos una clasificación contra gram-positivos, donde podemos ver que la actividad contra gram-positivos es máxima cuando tenemos ahí un grupo aril, o sea, aromático. Después cuando es un grupo etil. Después cuando está fusionado. Y finalmente cuando es un anillo de tipo ciclopropil. Entonces tenemos esta potencia de orden decreciente contra bacterios de tipo gram-positivo, mientras que contra bacterios gram-negativos el orden es ligeramente diferente. Vamos a tener que etil y ciclopropil pasan a la cabeza, siendo muy similares entre ellos, y posteriormente arílico y finalmente el sistema fusionado. Así que a tenerlo en consideración, la diferencia, por lo tanto, que otorga lo que ustedes conecten ahí en la posición 1, es una diferencia en cuanto a la potencia por gram-positivo o por gram-negativo. Muy bien, tanto en la posición 2, 3 y 4, ya lo mencionábamos anteriormente, prácticamente no podemos hacer nada, muy poco. ¿Por qué? Porque todo ese sector es el sector farmacofórico. Si eliminamos el carbonilo, si eliminamos el ácido o hacemos cualquier otra eliminación como por ejemplo del doble enlace, vamos a tener una pérdida inmediata de la actividad biológica. Dicho sea de paso, este doble enlace que ustedes ven acá, no está porque sí, sino que este doble enlace es el que confiere la geometría adecuada para que tanto carbón carbonílico como carboxilato puedan complejarse al átomo de magnesio. Así que en términos generales, esa es la región que es prácticamente intocable dentro de la estructura farmacofórica. Sin embargo, como ese átomo es un átomo, como ese grupo, perdón, es un grupo carboxílico, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? Un profármaco. Y lo vamos a destacar inmediatamente. Podemos hacer un profármaco de qué tipo? De tipo éster. Entonces, si en dicha posición vemos un éster, como tal no va a ser activo, sino que es un profármaco que tiene que ser activado por hidrólisis en vivo. Otro ejemplo, acá se menciona de profármaco, es el alatrofloxacino, una forma inyectable de trovafloxacino, el cual es demasiado lipofílico para su administración parenteral. Aquí se refiere a que el trovafloxacino es lipofílico para su administración parenteral. Sin embargo, las quinolonas en general disponen de una excelente absorción, lo cual ha disminuido el interés en este ámbito. O sea, en el ámbito de los profármacos hay muy poca innovación porque ya per se tienen buena absorción. Y mucho cuidado que acá, en este caso particular, no se vayan a equivocar. El profármaco no se hicieron en el ácido carboxílico, sino que el profármaco se hizo en el amino libre del anillo ciclopropilo de trovafloxacino. O sea, si cortamos acá, voy a destacar inmediatamente esto. Ahí. Ok. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tendríamos trovafloxacino. Entonces, el profármaco viene dado por la N alquilación de esa posición. Todo este fragmento se puede perder por activación en vivo. En la posición 5 solamente podría insertar grupos pequeños y polares de preferencia. Se han probado varios, como por ejemplo, el grupo amino, el grupo metil, el grupo cetil, el grupo monoclor y el carbono flúor. Los grupos que más han destacado, sin duda alguna, han sido el grupo amino y el grupo metil. Entonces, podemos insertar grupos que sean pequeños. Mientras que la inserción en dicha posición de sustituyentes o grupos, mejor dicho, halogenados, contribuyen a la fototoxicidad. Así que, mucho cuidado, en dicha posición no conviene tener un halógeno, porque el halógeno va a incrementar el efecto o el efecto adverso fototóxico que mencionamos delante. ¿Qué es un efecto adverso raro? Son de esos efectos adversos que ustedes tienen que retener porque son inusuales. No es el típico efecto adverso difuso de dolor de cabeza o de náuseas, sino que fototoxicidad. Fototoxicidad viene dada entonces principalmente cuando ustedes, en esta posición, tienen un halógeno. En la posición 6, podemos incrementar la potencia o la afinidad por la DNA girasa gracias a la inserción de un átomo de flúor. Un átomo de flúor en la posición 6, por lo tanto, se traduce en un incremento en la potencia farmacológica. No es una mejora farmacocinética, sino que es una mejora farmacológica. ¿Ok? En generaciones tempranas de hidronas, el sustituyente en la posición 6 estuvo limitado a un puente metilén dióxido con carbono 7. O sea, lo que tenemos acá es que en algunos de estos derivados, como en ácido oxolínico y sinoxacino, en vez de haber un halógeno en esta posición, teníamos una conexión de tipo acetal que mencionábamos delante, que también puede ser hidrolizada, liberada en vivo a pH fisiológico. Pero lo mejor que podemos hacer es insertar en esa posición un átomo de flúor. Un átomo de flúor va a incrementar la potencia. Y eso ocurría a partir de la tercera generación en adelante. Bueno, nos hemos visto bastante limitados para insertar cosas en el nitrógeno 1, que es el nitrógeno más fácil, químicamente hablando, para modificar químicamente. Sin embargo, la posición 7 es la posición más versátil. La posición 7 es aquella donde más grupos distintos podemos insertar. ¿Qué grupo hemos visto? A ver si se acuerdan. Una riberacina, ¿sí? ¿Qué más? Un tetrahidropirrol, un anillo aromático y también anillos fusionados por la cara. Entonces, si hay una posición donde se pueden insertar muchas cosas distintas, pero en términos generales, anillos y polares, en la posición 7. Y esa posición, la posición 7, ¿ok? Influencia fuertemente las preferencias de las quinolonas por su blanco enzimático. Una amina secundaria tiene los mejores resultados. Entonces, inmediatamente estamos hablando que tiene que ser preferentemente un grupo que sea capaz de proponerse a pH fisiológico. Sustituyentes voluminosos sobre el nitrógeno distal generalmente disminuyen la potencia. Por eso que, en términos generales, casi siempre el sistema de la posición 7 termina en un nitrógeno. Y dicho nitrógeno está libre. Y finalmente, un grupo dador de electrones puede estabilizar un radical generado en C8 y podría contribuir a la fototoxicidad y genotoxicidad, o sea, toxicidad genética. Después del descubrimiento de norfloxacino, el anillo de pipiricina y sus análogos se convirtieron en una característica estructural estándar. En otras palabras, el grupo que más destaca y que más se repite en dicha posición es el anillo de pipiricina o los derivados isostéricos de pipiricina. ¿Ok? En términos generales, los anillos de pipiricina aumentan la potencia frente a gram negativos, mientras que los pirraídínicos lo hacen contra gram positivo. O sea, el anillo de 6, la pipiricina, lo voy a notar allá, el anillo de 6 favorece la potencia gram negativa y el anillo de 5 y todos sus derivados, la potencia gram positiva. ¿Ok? Y finalmente, aquí ya estamos casi llegando al final de esto, ¿qué podemos hacer en la posición 8? Bueno, ya lo mencionamos, podemos cambiar ese átomo de carbono por un átomo de nitrógeno, o podemos ciclar a partir de dicha posición y hacia el nitrógeno 1. Los sustituyentes en esta posición tienen un efecto importante sobre la eficacia en vivo y el espectro antimicrobiano. En particular, los sustituyentes en C8 parecen cumplir un rol importante en determinar la afinidad comparativa de las coronas por ADN, Aquirasa o Topoisomerasa 4. En otras palabras, esto nos va a dar la selectividad por Topoisomerasa de tipo 2 o por Topoisomerasa de tipo 4, que son los dos principales subtipos de Topoisomerasas bacterianas. Si colocamos acá, en esta posición, un átomo de halógeno que ya vimos, que podía ser, por ejemplo, un átomo de fluor, eso va a mejorar la potencia. Pero ese efecto es contrarrestado porque, como ya lo sabemos, halogenar este tipo de moléculas se traduce en fototoxicidad. Y un grupo ometilo y clastogenicidad, o sea, eso significa que este efecto adverso, ya medio raro, tiene que ver con que genera daño dentro del núcleo de las células, en que corta, rompe el material genético, de células sanas. ¿Ok? Así que, cuidado. Un grupo ometilo, en la posición 8, así como un átomo de oxígeno restringido en un anillo, ya lo vimos en el caso del eofloxacino, no lo olviden, tenía un morfolino o un azufre en rufloxacino, eso incrementa la potencia sin aumentar la fototoxicidad. Entonces, en vez de tener un átomo de halógeno en la posición 8, pareciera ser mejor ciclar esta posición hacia el nitrógeno 1, y eso también incrementa la potencia, pero no va a producir fototoxicidad. Muy bien. Y para terminar, el reemplazo del CH por nitrógeno, isoterismo basado en el equivalencia, reaparece regularmente y conduce a características farmacocinéticas mejoradas. O sea, vamos a tener mayor tiempo de vida media. Y aquí ya estamos terminando ya con el ámbito, ¿ok? Veamos el resumen de todo esto que acabamos de terminar. Y aquí tenemos el pequeño cuadro resumen, que no contiene todo, pero sí lo más trascendental. Ya lo dijimos, partamos por el ácido o por el nitrógeno que está aquí abajo, ¿ok? Este pequeño nitrógeno que está acá, pequeñas ciclaciones o pequeños grupos alquílicos. Posición 2, finalmente, por su proximidad, al lugar de unión a la enzima, este protón es, o sea, si ustedes colocan, en otras palabras, otro átomo que sea más voluminoso que hidrógeno, eso estorba a la unión del ácido carboxílico a el átomo de magnesio al cual se coordina. Siendo estos dos grupos los que son esenciales para la actividad. La posición 5 tiene una influencia moderada sobre la potencia y lo que ustedes coloquen acá puede generar cardiotoxicidad. La posición, que es la posición donde se alogena con flúor principalmente, controla la girasa y la potencia, o sea, incrementa la potencia, pero también la polifloración incrementa la fototoxicidad. La posición 7 influencia la potencia y el espectro de la actividad, así como la farmacocinética, y finalmente, ya lo mencionamos, también la absorción oral y la farmacocinética se ven moduladas, por lo que coloquen en la posición 8, siendo mejor cicla que insertar un halógeno para reducir la fototoxicidad. Bien, así hemos llegado entonces al final de quinolonas, y ahora lo que nos queda en esta última media hora de clase casi, vamos a ver sulfonamidas, así que yo le subí al sitio web un apunte de sulfonamidas, que es lo que vamos a ver entonces. A continuación, cambiamos el switch, sulfonamidas. Ya, quisiera partir este término de bloque con un artículo que fue publicado en el año 2013, como ustedes aprecian ahí. European Journal of Medicine Alchemistry, año 2013, o sea, algo de la época moderna. ¿Por qué? Porque las sulfonamidas, muchas veces, tanto en clínica como en farmacoquímica, son vistas como un grupo antiguo, un grupo de antaño, despreciable, que ya ni siquiera merece ser estudiado. Y no es así. Las sulfonamidas, si bien es cierto, fueron de los primeros antibióticos, los más antiguos antibióticos de síntesis. No obstante, están teniendo un resurgimiento hoy en día. Y no precisamente por sus propiedades antibacterianas. Muchos de ellos están reservados como antibacterianos tópicos para tratar infecciones en la piel y como antibacterianos de tipo antiséptico intestinales. Esa podríamos decir que es una de las grandes aplicaciones por las cuales hoy en día se conocen las sulfonamidas. No obstante, repito, están teniendo un resurgimiento. Y parte viene dado por algo que está revisado en este artículo del año 2013, en que las sulfonamidas están siendo estudiadas por su capacidad de inhibir el complejo proteico MMP, que ya los voy a ver qué es lo que es y para qué sería importante. Es algo que no tiene relación directa al efecto antibacteriano. Dice entonces este artículo del 2013, dice la importancia del segmento sulfonamida en química medicinal no puede ser ignorado, dado que constituye una importante clase de drogas usadas extensamente. Recientemente las sulfonamidas han sido reportadas por su actividad inhibitoria de matriz de metaloproteinasa. Entonces aquí está la clave y a lo que quería llegar. O sea, se ha descubierto que no solamente son antibacterianos, sino que tienen actividad inhibitoria de matriz metaloproteinasa, conocido como MMP, que es una proteínasa. Bueno, el nombre lo dice, es una enzima encargada de la degradación de ciertas proteínas. Ya vamos a ver en qué están implicadas estas familias. Dice, las MMPs son endopeptidazas dependientes de calcio y de zinc, ¿qué es una endopeptidazas? Cualquier tipo de enzima que rompe un péptido, no en el extremo, sino que en el centro. O sea, puede romper en cualquier parte dentro, no solamente sacarle un pedacito de afuera, sino que de la parte interior pueden comenzar a cortar y eso las hace tremendamente peligrosas y que están actuando de manera indiscriminada o cuando no tienen que actuar. Sigamos leyendo. Dice, bueno, esta revisión documenta el surgimiento de las sulfonamidas como inhibidores de matriz metaloproteinasa o MMPIs desde la primera generación hasta la reciente tercera generación de inhibidores. Y se plantea como pregunta sobre su módulo, sobre su mecanismo de acción, cómo es que inhiben a esta enzima y eso lo responden dentro del artículo, que si nos queda algo de tiempo podríamos verlo más al final. Así como de las relaciones estructura-actividad de su uso terapéutico en enfermedad pulmonaria obstructiva crónica. Entonces, esta aplicación farmacológica como agentes útiles en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hoy en día también está cobrando mucha, mucha fuerza. ¿Qué otras aplicaciones conlleva inhibir a este sistema MMP? Bueno, podrían ser agentes, nótese, útiles en úlcera, en asma, en artritis, hay muy poco que sirva para la artritis hoy en día, e incluso en cáncer. Entonces, podemos decir que van a tener un resurgimiento, ya lo han tenido a partir del año 2013, y por eso que tenemos que estudiarlas en química medicinal. Las vamos a ver ahora desde el punto de vista antibacteriano, pero les adelanto que en no pocos años, en el futuro, tal vez de aquí a cinco años más, muy probablemente vamos a ver el surgimiento de varios de estos fármacos siendo aplicados en cualquiera de estas patologías que acabo de mencionar. Bien, permítanme entonces volver a la puntuadora de sulfonalidad. Perfecto. Bueno, ¿de dónde proviene? El nombre sulfonamida proviene del grupo funcional, valga la redundancia, sulfonamídico. Ahí tenemos tanto en prontosil como en prontosil soluble, el grupo funcional sulfonamida que lo acabo de destacar. Y resultó ser que estos fármacos, prontosil y prontosil soluble, eran una serie de colorantes azóicos. Sabemos que esa estructura química no origen a un colorante. ¿Qué define un colorante? Las sales de diasonio. O sea, la posibilidad de tener una sal en formación de un enlace nitrógeno-nitrógeno. Entonces, ahí tenemos prontosil y el segundo que se muestra ahí, prontosil soluble. Bueno, porque es soluble, el segundo, porque tiene un nitrógeno y un hidroxil, siendo obviamente el nitrógeno adicional, el NH2, protonable a pH fisiológico. ¿Ok? ¿Y frente a qué eran activos? Frente a estreptococo hemolítico. Las dos moléculas dieron actividad. Ahora, per se, per se, estos no son activos in vitro, son activos solamente en vivo. Eso significa de que prontosil y prontosil soluble eran profármacos, de lo que verdaderamente mataba a la bacteria. ¿Qué es el estreptococo hemolítico o el estreptococo beta-hemolítico? Una bacteria llamada estreptococo piogenes, que por lo general está en la piel, y el problema es que si contamina de manera subcutánea, puede producir algún tipo de impétigo, puede producir paringitis, y si entra al sistema, al torrente sanguíneo, puede producir una infección sistémica llamada escarlatina, que consiste en la inflamación de los ganglios de la axila y de la zona genital. Así que no es menor el problema con esta bacteria, y este tipo de fármacos tan antiguos ya demostraba secas contra este patógeno en particular. Como podemos ver, químicamente hablando, el prontosil por sí mismo no es activo porque en vivo, por acción de una enzima asa reductasa, reduce dicha enzima la unión nitrógeno-nitrógeno que contiene un doble enlace para producir dos grupos aminos libres. De esa manera se genera un fragmento triaminado de tipo 2,4 de aminoanilina y una sulfonamida, conocida como sulfanilamida. Este es el antibacteriano. El otro fragmento es inactivo, simplemente desechado. Y este fragmento, sulfanilamida, es el fármaco propiamente tal. Ese es el antibacteriano que tiene actividad directamente sobre la bacteria. Y ya vamos a ver cuál es su mecanismo. Dentro de los grupos funcionales importantes destacan el anillo de benceno, el grupo sulfonamido y el grupo amino primario. Si la estructura química no contiene algunos de esos elementos, se pierde inmediatamente la actividad. Concluimos, por lo tanto, que el farmacóforo es un farmacóforo realmente riguroso, intocable, constituido por el anillo de benceno, el grupo sulfonamido y el amino primario libre, que tiene que estar en posición para respecto al grupo funcional sulfonamídico. Veámoslo gráficamente. Aquí podemos ver el anillo de benceno, el grupo amino, que está en posición para respecto al grupo sulfonamido. Entonces, ¿qué cosas podemos modificar de la estructura química para poder crear una familia de nuevas moléculas? Muy poco, para serles honestos, y la mayoría de las modificaciones vienen en lo que ustedes coloquen en el nitrógeno sulfonamídico de la posición 1. A este se le llama el N1, mientras que al nitrógeno de la posición 4 se le llama el N4. Acá, en la posición 1, ustedes pueden colocar distintos grupos R, tanto alquilantes como asilantes, y eso va a modular tanto la farmacodinamia como la farmacocinética. Como el grupo amino de la posición 4 es esencial para la actividad, este tiene que estar libre y cualquier otra cosa que ustedes coloquen en esta posición, como por ejemplo en el prontosil, donde tenía un enlace doble, lo transformaría inmediatamente en un profármaco, siempre y cuando dicho grupo se pueda transformar en vivo a un amino libre. Si no se puede transformar a un amino libre, es imposible que el compuesto sea activo biológicamente hablando. ¿Podemos cambiar el anillo de benceno por otra cosa y seguir teniendo un buen antibacteriano? No. Podemos retener parte de la actividad, pero se va a perder mayormente, así que el anillo clave acá es un simple benceno. ¿Por qué? Si otros anillos también son aromáticos, como el teofeno. Principalmente porque si ustedes aquí colocan otro anillo, van a alterar drásticamente la distancia de el amino N4 y el amino N1. Al alterarse esa distancia, se pierde o baja drásticamente la actividad biológica. Entonces, como poco podemos hacer, podríamos vacilar la posición 4, pero eso va a dar, por efecto de amidasa sin vivo, origen a la molécula libre. Y tanto, cualquier asilación en la posición 4, implica que la molécula que ustedes ahí tienen es un profármaco. Hay una de las primeras estructuras empleadas. Sulfapiridina, sulfatiazol, sulfaguanidina. ¿De dónde vienen los nombres de lo que ustedes coloquen sobre el nitrógeno 1? En el primer caso, una piridina, un gasol, o finalmente un sistema guanidínico. ¿Genera eso algún cambio en los valores de pecazua? Claro que sí, va a generar cambio en los valores de pecazua. ¿Por qué? Porque en el primer caso tenemos un NH. En el segundo caso, también. Y en el tercer caso no tenemos nada. O sea, tenemos un sistema de tipo guanidínico. ¿Qué significa eso? Significa de que podemos tener un NH ácido o no tenerlo. Y eso no va a ser indispensable para la actividad biológica. Recuerden que esos NH que en algún momento hicimos, ejercicio que hizo en uno de los talleres, esos NH son ácidos y contra más electroatractor el anillo que ustedes conectan, más ácido es. El pecazua baja más todavía. Así que mucho cuidado, el NH sulfonamídico no es un nitrógeno básico, sino que es un nitrógeno ácido. Quisiera destacar que las sulfonamidas como núcleo químico dieron origen a por lo menos dos nuevas familias de fármacos, que de hecho los vamos a estudiar más adelante, como son los hipogliceminales y los diuréticos. Acá está la estructura de la sulfapiridina, un antibacteriano, donde ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la sulfonamida. Si la sulfonamida se cambia químicamente a una sulfonil urea, y ahora es todo un grupo emocional distinto, ese compuesto es un antidiabético. Entonces todo eso que está ahí es una sulfonil urea. Mucho cuidado, no es una sulfonamida, es una sulfonil urea. Y ahora todo esto es un grupo funcional distinto, sulfonil urea, y tiene acción hipoglicemiante oral. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Les adelanto ahí también, invierta mucho tiempo, porque el tema de diabetes es complicado. Hay muchas familias de fármacos para la diabetes con muchos mecanismos de acción distintos. Y finalmente, si ustedes cambian ahora el anillo de benceno, yo les dije que el anillo no había que tocarlo. Si ustedes tocan, si ustedes cambian el anillo de benceno por otro anillo aromático, como este tío diazol, que está acá en el centro, tenemos que esto pierde la actividad, y ahora se transforma en un diurético. Es un anillo aromático con una sulfonamida, con un amino asilado. Nótese, no es un amino libre, es un amino asilado, que podría hidrolizarse por efecto de una amidasa, pero ya no tiene actividad antibacteriana, sino actividad diurética, la acetasolamida, que no solamente se ocupa como diurético, hay algunos deportistas de alto rendimiento que la compran para evitar, entre comillas, el apunamiento. O sea, cuando hacen ejercicio intenso tan extremo, se toman una acetasolamida para evitar marearse y sentir náuseas por efecto de la alcalosis metabólica, ya porque están degradando y respirando muy rápido, degradando carbohidratos, respirando muy rápido, y eso genera un cambio dentro del pH asmático, y para evitar eso, toman acetasolamida. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción farmacológico? La verdad es que el tiempo ha pasado volando, me quedan pocos minutos para cerrar con el mecanismo, me interesa este tema cerrarlo con el mecanismo. El mecanismo de acción farmacológico es por imitación del ácido fólico bacteriano. Voy a maximizar esto que tenemos acá. Farmacológicamente hablando, son bacteriostáticos. O sea, a diferencia de las quinolonas, no van a matar directamente a la bacteria, no van a inducir a pocosis, sino que son bacteriostáticos. ¿Qué es lo que hacen? Imitan al ácido fólico bacteriano. ¿Qué es el ácido fólico bacteriano? Es esta molécula que estamos viendo acá, que es un cofactor imprescindible para la síntesis de material genético. Esto por sí mismo no es una base nitrogenada, pero lo ocupan las enzimas que sintetizan material genético como un cofactor. Y si aprecian la estructura química, tenemos un núcleo teridínico, que se parece a la quinolona que estudiábamos antes, tiene un núcleo pava, o sea, derivado del ácido para-amino-benzoico, y una cola aminoacídica, que es derivada del ácido glutámico. Acá, en el centro de la luz, ese carbono que está ahí es un carbono alfa de tipo aminoácido, es un carbono alfa de ácido glutámico. Y todo esto que está acá en el centro viene del pava, del ácido para-amino, acá está el amino para-amino-benzoico. Entonces, la parte clave es la parte central. Esa parte pava es la que imitan las sulfonamidas. Por eso que tenemos poco margen para hacer modificaciones químicas, porque se tienen que parecer, tanto en tamaño como en distancia, al pava. Tenemos que tener un grupo amino a cierta distancia de este centro electronegativo, de este carbonilo, y entre medio un anillo de benceno que nos dé esta disposición lineal de tipo para. Entonces, ya pueden ver ustedes que esto se parece mucho a la sulfonamida. Bueno, acá está, ya lo mencionábamos, que son agentes bacteriostáticos, que lo que van a hacer es imitar al ácido fólico, y por lo tanto van a impedir la biosíntesis de dicho ácido dentro de la bacteria. Ok, ahí en el diagrama de colores está mostrado exactamente lo mismo, solamente que con más detalle. Quisiera ver el diagrama de abajo, y con esto estaría terminando, ya no les voy a... ...de su tiempo, solamente mostrarles que tenemos que el pava es transformado por fusión con la pteridina, que era el pedazo que se parecía a la quinolona. Estos dos se fusionan y dan origen al ácido dihidroopteroico, que es un intermediario en la síntesis de qué? Del ácido tetrahidrofólico bacteriano. Del ácido fólico bacteriano a secas. Bueno, cuando se fusionan, generan un ácido dihidroopteroico, que por acción de la dihidroopteraso sintetasa, pegan un ácido glutámico y eso da origen a ácido dihidrofólico. Bueno, acá, esta etapa es la que está bloqueada por la sulfonamida. La primera etapa es la biosíntesis del cofactor. Acá, la sulfonamida imita al pava y lo imita tan bien que queda unido a la enzima de hidroptirato sintetasa por mucho más tiempo que lo haría el pava y con la diferencia que como elemento de construcción no se puede unir al fragmento teridínico. Eso hace las sulfonamidas. Ahora, hay otra molécula que se descubrió después que es la trimetoprima y esa molécula lo que hace es algo parecido. También actúa en esta secuencia de eventos pero más abajo. Esta molécula bloquea la conversión de ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico inhibiendo a la dihidrofolato reductasa. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque aquí podríamos tener un efecto sinérgico, o sea, podríamos administrar simultáneamente cualquier sulfonamida con trimetoprima y que vamos a tener un efecto sinérgico porque bloquean dos etapas distintas de la síntesis de ácido tetrahidrofólico. Electrónicamente hablando, vemos que la distancia del ácido fólico desde el grupo amino en el ácido fólico al oxígeno carbonílico es de 6,7 ángstrom y la distancia desde el grupo amino hacia el oxígeno de la sulfonamida es 6,9. Se parece muchísimo. El ángulo acá es de 2,3 ángstrom o mejor dicho, bueno, en realidad no es el ángulo sino que es la distancia de oxígeno a oxígeno acá es de 2,3 ángstrom y la distancia de oxígeno a oxígeno en la sulfonamida es de 2,4 así que son muy parecidos y por eso el mecanismo de acción de las sulfonamidas es un mecanismo de acción que imita al pava impidiendo el ácido fólico bacterial. Bien, jóvenes, señoritas, ya son más de las 4,25 quedamos hasta aquí por hoy día que les vaya excelente en la prueba la próxima semana conéctense a la hora porque no va a haber tiempo adicional. Respecto a la consulta ya y veo ahí que están ya preguntando en el chat sobre si se podía o no hacer clase mañana a las 2 de la tarde bueno, yo le había dicho al representante de ustedes que dependía de las reuniones que me tenían que fijar para el día de mañana aparte que tengo un bloque de clase en la tarde y de licenciatura lamentablemente no podría hacerles clase de 2 a 3 pero si puedes activar la grabación denme un segundo